Los recortes presupuestales obedecen a la falta de ingresos, consecuencia de una nociva reforma fiscal que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto y se usa como pretexto de escenarios internacionales, como el Brexit, para hacer ajustes, opinó el diputado federal Ricardo del Rivero, quien insiste en la comparecencia del secretario de Hacienda Luis Videgaray ante el Congreso de la Unión. Pues mira, desafortunadamente es la dinámica que ha seguido el gobierno federal, que ha estado haciendo recortes presupuestales durante el año, pues por la falta de capacidad de captación a raíz de la reforma fiscal hacendaria nociva que tenía y que se les advirtió desde un inicio y que desafortunadamente ahora son los estragos que estamos llevando por esa mala miscelánea fiscal. ¿Cómo se puede culpar entonces escenarios internacionales de que el Brexit y todo? Bueno, pues en sexenios anteriores hubo muy fuertes crisis internacionales, no sucedió lo que está sucediendo ahora y que hoy por hoy pues estamos viendo ya la crisis económica que desafortunadamente le está por la mala conducción económica del gobierno federal, pues son situaciones que se le advirtió y que desafortunadamente el gobierno federal se empecinó en llevar esa reforma hacendaria pues que no nociva para el país.